Yo soy Gilda No debemos de pensar que todo es diferente De un momento como este que hagan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Fija que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Oh yeah Ritmo Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Mi futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo Tú no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú me das amor Tú me das amor Tú me das amor ¡Gracias!